Muy bien, aquí andamos. Profesor, mucho calor. Mucho calor, ya. Ha llegado el verano de golpe y estamos todos un poco tocados por esto, ¿no? Sí, efectivamente. Don Roberto, recientemente los informes del FMI hablaban de que España incluso ha perdido los seis años de recuperación que ha tenido, incluso ha ido más para atrás. Todo esto tiene nombres y apellidos el culpable y lógicamente es la gestión deprobable de un gobierno infecto dirigido por un personaje siniestro y por su compinche no menos siniestro. Bueno, efectivamente, todos los análisis que se han hecho, el del FMI es posterior al del OCDE y el The Economist se ha hecho eco, precisamente, del del de la OCDE. Pero también es la propia Comisión Europea, también han sido los estudios de diversos bancos, también ha sido Bloomberg, que señala que a España ha entrado en un largo y oscuro valle de sombras, refiriéndose a la economía. Y, bueno, de lo que no hay ninguna duda es que España es el país que peor ha gestionado la pandemia. Realmente ha habido un manejo realmente criminal por parte del gobierno de la misma. No entiendo muy bien cómo el señor Casado dijo el otro día que para que ellos firmaran el final del estado de alerta necesitaban, exigían que reconocieran los 45.000 muertos y luego después, al día siguiente, se han bajado los pantalones y han firmado lo que les han puesto encima de la mesa. No lo entiendo. Pero, en fin, el resumen, de todas maneras, que más me preocupa, porque, de alguna forma, es lo que va a hacer este comité de expertos, entre comillas, que manda narices, poner a un analfabeto de presidente de este comité. Y, en general, la gente que había en él era gente muy, muy, muy mediátrico, como, por ejemplo, Ana Pastor, que representaba al Partido Popular y que fue la ministra más desastrosa de fomento de toda la historia. Y eso que en fomento han pasado personajes increíbles, como, por ejemplo, Pepiño. Bueno, pues, Ana Pastor la superó. Esta representaba al PP. Pero lo que más me produce irritación ha sido la presentación que ha hecho el gobernador del Banco de España, que le pagamos precisamente para que nos diga la verdad y que nunca ha hecho tal cosa. El gobernador del Banco de España pronunció una palabra, un discurso ante esta comisión explicando cómo veía él las cosas. Empezó contándonos las mismas pamemas que se encuentran en España desde el siglo XVI. Que hay que fomentar la dinámica y el crecimiento empresarial. Que hay que mejorar el capital humano y el capital tecnológico. Que hay que reducir la temporalidad. Que, en fin, una cantidad de lugares comunes que no sé cómo no te da vergüenza. Pablo Pablito Pablete, se llama Pablo Hernández Cos, pues a Pablo Pablito Pablete le traen sin cuidado estas cosas y ha dicho solamente lugares comunes. Y cuando ya no ha dicho lugares comunes, entonces es cuando hay que preocuparse. Porque este señor ha dicho que hay que estabilizar los gastos, vamos, hay que poner en su sitio los gastos y los ingresos para que no haya déficit. Bueno, pues saben ustedes lo que ha dicho el señor gobernador Pablo Pablito Pablete, que de los 100.000 millones que nos cuesta el despilfarro de las autonomías, no ha dicho ni pío. Y lo que ha dicho es que hay que subir los impuestos y que hay que subir el IVA, que hay que subir el IRPF quitando deducciones para que lo paguen los que más tributan por este impuesto, que no son los ricos, sino la clase trabajadora y la clase media. Es decir, que este miserable, en vez de decir que hay que recortar los 36.000 millones de euros que nos cuesta las duplicidades entre administraciones públicas, que hay que acabar con el cupo vasco que nos roban 14.000 millones de euros al año, que hay que acabar con los 20.000 siringuitos que hay, que hay que acabar con las 3.000 empresas públicas que no sirven para nada. Nada, de nada, de nada, dijo Pablo Pablito Pablete. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza, verdaderamente. Y luego, lo que dijo, porque no se la han enterado ustedes con toda seguridad, es que hay que bajar las pensiones. Lo dijo con un lenguaje un tanto críptico, pero básicamente es lo que dijo, que hay que hay que volver a recalcular las pensiones con los mismos parámetros que se recalcularon en el año 12 cuando lo hizo un comité de expertos. Y, al final, las pensiones iban a bajar y luego no lo han hecho. Bueno, pues lo ha vuelto a repetir. Es decir, señoras y señores, les espera con este gobierno de irresponsables e inútiles, ayudados, además, también por el PP en estas circunstancias, que se bajará los pantalones tantas cuantas veces haga falta. Les van a freír a impuestos, cosa que no ha hecho ningún país del planeta. Todos han bajado impuestos. El último ha sido Italia, que ha bajado el IVA. Aquí se lo van a subir. Es una de las cosas que ha dicho Pablo, Pablito, que hay que subir el IVA y que hay que subir el IRPF y que hay que subir toda una serie de expuestos. En total, más o menos 77.000 millones, que es lo que pide la indigna ministra de Hacienda. Y esto es lo que tenemos. Hambre, sudor y lágrimas es lo que le espera al pueblo español. Pues exactamente, don Roberto. Nos esperan tiempos de piojos, de pulgas y a los garbanzos saltando en el plato con esta chusma en el poder y con la dejación de funciones y la rendición de la oposición por su parte. Don Roberto Centeno, líder de la resistencia aquí en Distrito Televisión y miembro del Club Patriótico, un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Un fuerte abrazo, lo mismo digo. Adiós. Gracias.